Ven a mí, yo te amo Ven a mí, yo te amo Con amor puro y sagrado de hermano Que tiene hacia vos estima afectiva de buen cristiano Y que en todo instante a Dios por ti reza Yo no quiero seguir siendo presa por tu maquiavélica cabilosidad Declarándome culpable de propiciar esas traiciones que te afectan Originando congoja, melancolía y decepción Fuiste criada en los caminos de la moral Y doctrinada a que a nadie le hagas mal Sos pujante, alegre y formal Continúa el camino asignado Que al final de todo Serás premiada ante la corte celestial Ora a Dios a tu manera Pidiéndole ilumine tus pasos Para que te convierta en hábil bastión De su bello grupo familiar No hagas caso A la adversidad En este mundo todo es superficial Esfuérzate con esmero A que salgas bien librada Por este paso terrenal Y un día Allá en el cielo Todos juntos gozaremos Del amor de Dios Que es amor sincero Y fraternal Sé que conmigo Estás desavenida Sin haberte hecho nada Pero no importa Eres mi querida hermana Y estás perdonada Te deseo lo mejor Pronto saldrás de ese duro trance Ya que todo tornará A su causa normal Volverás A tu carácter grato y jovial Que vigoriza La felicidad personal De tus ejemplares modales Impregnas a tus hijos Dulcemente Enseñándoles A ser personas decentes Y a su padre Perdonar Prodigándoles Amor y calor humano Para disuadir Su comportamiento Y en una tarde espléndida Organizamos un festejo Con amistad Y amor Por la feliz convivencia Del hogar Y por ello Daremos todos Acción de gracias Y alabanza A Dios Nuestro Salvador Al culminar con satisfacción Su resquemor Hermana Mía Ven a mí Yo te amo Que Dios Dios Arran De la feliz convivencia De la felicidad Y el suport Se han cumplido En el chino Y el suport Si Y el suport De la felicidad